En nuestras misiones el lunes buscamos a Ariel Rodríguez Vázquez, quien es el cargo de presidente y secretario. Coordinador. Coordinador de la Comisión Operativa Estatal. Muy bien, el Movimiento Ciudadano, pero para efectos, bueno, dirigente estatal de este partido político, que está teniendo una gran presencia en otras partes, en Jalisco, por ejemplo, y que esperamos que un día llegue a tenerla así en Guanajuato. Y con la canción en todo el país, na, 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 na. Es a mí, ya me tiene harto, mejor no hablamos de eso. En general el espoteo político, pero bueno, muy bien, sí es un éxito el mercado técnico. Ariel, bienvenido, gracias. Bueno, pues escuchamos estos primeros rumores. Dije un momento, Ciudadano quiere tronar el frente en Guanajuato. Luego vimos que no, que era una postura muy clara de separar por carriles distintos las candidaturas a las alcaldías, a las diputaciones y la candidatura a gobernador. Luego vimos la reacción del PAN, que un poco dice, si no vamos juntos en todas, no vamos en ninguna. Pero entonces, yo, primero que nada, pues que los actores que están en la mesa nos platiquen y hablen. Lo que se pueda saber, sé que son negociaciones pues delicadas, pero ¿qué se puede hacer público de todo esto? No, a ver, el público es todo lo que hemos dicho abiertamente. Nosotros somos artífices importantes del frente y después de la coalición, porque en efecto para transformar la realidad política tan lamentable que vivimos en el país, en términos de desigualdad, en términos de corrupción, en términos de inseguridad, pues hay que hacer un cambio de régimen porque si no vamos a seguir produciendo lo mismo. Pobreza, inseguridad, corrupción. Entonces, estamos convencidos que hay que ganar la presidencia de la República y tener mayoría en ambas cámaras nacionales, el Senado y la Cámara de Diputados, porque de otra manera vamos a volver a tener pasos inseguros. Y lo comprometido en el frente es absolutamente en esa línea, con mecanismos de participación ciudadana, donde se vayan ampliando los espacios y contrapesos, gobiernos de coalición, etc. Entonces, estamos convencidos de que hay que ganar la presidencia de la República, la mayoría del Congreso, y nos parecía importante que en cada estado, sobre todo aquellos donde los actores del frente son importantes, se mandar el mensaje correcto de capacidad de diálogo. La política es dialogar incluso entre distintos. Es parte esencial de la propuesta del frente. Entonces, claro que firmamos muy convencidos de que en Guanajuato tenemos que ir juntos. Lo que se firmó específicamente es que Acción Nacional, con sus propios métodos, iba a decidir el candidato a la gubernatura por una razón obvia. Es la fuerza mayoritaria en el Estado y entonces, imagínate tres métodos de selección distintos, haber dejado conformes a las militancias y simpatizantes de tres fuerzas políticas hubiera sido muy complicado. Entonces, es un asunto práctico. El derecho de usar su método y de decidir es de ustedes. Método que no fue método. No hay método. Así es. Pero eso es finalmente lo comprometido. Es que ellos decidieran la ruta. ¿No estamos en un terreno muy donde hay dobles discursos y formalidades y algo políticamente correcto dicho a los medios? Y luego, la real política más cruda ya no toma decisiones duras. Yo creo que son las cosas que tenemos que ir trascendiendo en la manera de tomar decisiones. Coincido contigo. Y justamente como hay cosas que nosotros, que cada una de las fuerzas políticas no va a renunciar, ¿cuál es a la que nosotros no estamos dispuestos a renunciar? Porque perderíamos esencia. A que creemos profundamente, y eso está en los documentos del Frente, el tema de la ciudadanización de la política, la incorporación consciente de ciudadanos capaces, competentes para la planeación de políticas públicas, para las contralorías ciudadanas, los contrapesos ciudadanos, etcétera, la separación efectiva de poderes. Y para poder hacer eso, nuestro papel es aportar ciudadanos y nos pareció muy pertinente que pudiéramos justamente abrir el espacio para que esos ciudadanos competentes y con ganas de transformar sus municipios accedan a ser alcaldes, alcaldesas en los 46 municipios de Guanajuato y que tengamos presencia en la Cámara de Diputados local. ¿Por qué no te convencí el método del Frente? O sea, aquí habría dos ángulos. Que este criterio que tú planteas fuese un criterio que el Frente en su conjunto aplicara. Buscar ciudadanos. Quizás no en los 46, pero un porcentaje aceptable. El otro es, yo por mi cuenta me voy porque pues un poco deja la sensación de que en el Frente van a dominar los acuerdos y las cuotas partidistas. PAN y PRD se van a repartir. El diálogo fue bastante cordial y eso hay que señalarlo y agradecerlo. El diálogo con Acción Nacional, con el Partido de la Revolución Democrática fue muy correcto y yo creo que logramos muchas cosas. Entre esas convenir lo de gobernador. Pero las rutas de cómo avanzar, pues a lo mejor había visiones distintas y nos parece que deben ser complementarias. Tenemos justamente que transitar a una etapa ya no monopólica, no de la gobernabilidad autoritaria, sino de una gobernanza democrática, de equilibrios entre opiniones de quienes pensamos distinto. A ver, en esa mesa se respetó el derecho de un ciudadano a ir por la libre o suelto en alcaldías y en diputaciones? Se puso sobre la mesa y conocieron nuestra ruta. Pero no te dijeron lo que están diciendo ahora, que el principio de unicidad obliga a que no puedes ir en dos coaliciones diferentes. Yo creo que esas son interpretaciones jurídicas que nosotros hasta el momento no terminamos de entender el planteamiento y tampoco hemos recibido una solicitud. Al día de hoy tú estás en la idea de que formos parte del Frente que está postulando a... No, no estoy en la idea. Somos parte de la coalición a gobernador. Está firmado, es algo legal. No hay ninguna duda ni legal ni de intención de participación de nuestra parte. Hay versiones de que el PAN ya envió un escrito al Instituto Electoral pidiendo modificar la coalición. Habría que hacerle la pregunta a ellos. No tienes ni información. No. Bueno, ¿continuarán así? ¿Ya están trabajando para elegir candidatos a alcaldes y a diputados? En el momento mismo que nosotros... ¿Cuántos municipios tiene como organización presencia Movimiento Ciudadano? Nosotros hemos competido históricamente en... Por ejemplo, en la pasada elección fueron 22. Evidentemente, de esa elección al momento actual hemos crecido. También mentiría si te digo, tenemos ahorita estructura en los 46 municipios, porque eso también sería falso. Pero vamos a competir en los 46 municipios. En este momento estamos trabajando para encontrar los candidatos libres, valientes, que quieran transformar la realidad de su municipio en los 46. O sea, vamos a competir y ganar. Hay mucha competencia porque muchos partidos andan a la búsqueda de... Ahora sí que quieren hacer suyos a Ciudadanos. Sí, pero... Está el verde, está Morena, están ustedes. Quizás hasta el PAN, en algunos casos, donde buscan los perfiles ciudadanos. La diferencia es que hay quienes están buscando y nosotros, además de buscar, hacemos público el llamado para que se acerquen a nosotros a través de redes sociales, a través de correo electrónico, que vayan a nuestras oficinas y que se autopostulen o que postulen a alguien. Tenemos, digamos, académicos, empresarios, gente de la sociedad civil, comerciantes en todo el Estado, que son gente consciente políticamente, que tienen propuesta política y que simplemente se requiere abrir el espacio. Y esa es la vocación natural de Movimiento Ciudadano. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta, ¿no?, de gente. Hay varios municipios e incluso varias diputaciones donde ya tenemos varias cartas y más bien el criterio ya empieza a ser cómo discriminas la honorabilidad, el conocimiento que tienen del distrito o del municipio, los proyectos previos que están proponiendo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fecha límite tienes para tener tu cuadro de candidatos? Nosotros ahorita abrimos las propuestas o que la gente se inscriba como precandidato interno, digamos, de Movimiento Ciudadano hasta el último día de enero, en principio. No significa que incluso si de último minuto o al día siguiente alguien se acerca y vale la pena, bueno, porque todavía no están definidas las candidaturas. Este es un proceso de reapertura para las precandidaturas a nivel interno. Muy bien. ¿Tú crees que a raíz de que se firma el Frente cambian un poco las condiciones políticas de Guanajuato? O sea, que no habría que analizar al Frente en base a lo que han hecho partidos políticos como ustedes, como el PRD y como el PAN en los meses pasados en Guanajuato. Y te menciono un caso, la elección del Fiscal Anticorrupción de Guanajuato, que fue votado por ustedes, votado por el PRD, votado por el PAN. Y que muchos tenemos la queja de que es un empleado de la Procuraduría de Justicia, un funcionario interno, un insider, ¿no? Que creemos que no va a tener autonomía. ¿Esto podría cambiar? O sea, ¿es un pecado del pasado o qué pasa ahí? No. A ver, yo justamente, yo creo que son las cosas, algunas de estas cosas tienen que trascenderse. Porque la manera en que se han tomado las decisiones no me parece que sean las atinadas para los resultados que hoy los ciudadanos nos están exigiendo a todos. Justamente, decía hace un momento y repito la idea para acotarla a esta pregunta, es que tenemos que trascender una idea de gobernabilidad autoritaria o de gobernabilidad de traigo el carro completo, a pasar a una gobernanza donde sean los equilibrios de las opiniones ciudadanas y las necesidades ciudadanas las que generen los contrapesos para resultados óptimos que nos dejen satisfechos a los ciudadanos. Por eso Movimiento Ciudadano va a llevar al Congreso local ciudadanos para que hagan esas voces de contrapeso. Pero si no llegas con el Frente, esos ciudadanos serán oposición a una eventual mayoría del Frente. No, 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 no. Es muy importante señalar que somos el Frente. Somos el Frente. Nosotros somos coartífices del Frente desde lo nacional y lo hemos ido construyendo paso a paso. La ruta de ir con nuestros propios candidatos ciudadanos en las 46 municipios y para el competir en las 22 diputaciones que se compiten, porque obviamente hay más, todo el tema de los plurinominales, no es un proyecto alterno al Frente. Es parte del proyecto. El Frente implica pluralidad, implica respetar los caminos. Acción Nacional no va a renunciar a sus banderas por decir algo de cuidar la vida antes del nacimiento. El PRD no va a renunciar a sus banderas de los matrimonios igualitarios y nosotros no vamos a renunciar a nuestras banderas de que para poder ciudadanizar la política hay que politizar a los ciudadanos y hay que abrir las puertas, porque si no, queda en demagogia. Por ejemplo, el manejo de presupuestos públicos. ¿Podría sufrir algún tipo de impacto? ¿El movimiento ciudadano podría influir, por ejemplo, en las bolsas que se destinan a la atracción de inversiones, orientarlas más a la industria local? Bueno, como parte del gobierno estatal, que no tengo ninguna duda que vamos a ganar y vamos a ser gobierno... Nadie tiene duda de que va a ganar el PAN. Naturalmente, no, no va a ganar el PAN. Ganaría un candidato de la coalición por Guanajuato al Frente, que esa sería la novedad. Donde justamente las tres fuerzas políticas estaremos sentadas a la mesa para ir cuidando el proceso, para garantizar que eso lleve la ruta comprometida. Yo creo en la palabra de Acción Nacional, yo creo en la palabra del Partido de la Revolución Democrática, para alcanzar estos objetivos. ¿La gente les cree? ¿A ustedes tres? Bueno, a ver, yo creo que los ciudadanos estamos todos muy cansados de la distancia que hay a veces entre el decir y el hacer. Pero eso es justamente lo que nosotros queremos cuidar desde allá. Y completo la pregunta anterior, es decir, incidir en los presupuestos, pues por eso es urgente un congreso plural. Y claro que desde ahí incidiremos. Hoy tienes un congreso donde Acción Nacional, PRD y Comisión Ciudadano son mayoría calificada. Que no es fruto del Frente y que no son parte de la coalición. Eso es lo que te preguntaba. Entonces, eso todavía no puede operar. ¿No habría un espíritu adelantado para decir, mandemos señales de que estamos puestos a hacer las cosas bien? Y ya tenemos el congreso de Guanajuato, no tenemos que conquistarlo a diferencia del Nacional. Por ejemplo, está por definirse si votan un fiscal general o no lo votan. Claro. Y nosotros creemos que para eso tiene que hacerse con mecanismos transparentes, consultando a organismos de la sociedad civil. Sería una trampa que nos dijeran, pues el PAN, como no es el Frente todavía, ya votó a Samarripa y bueno, pues sí lo vamos a apoyar. Pero de esto todavía no es el Frente. Espérense al Frente que viene, que va a ser buena onda. Me parece que la congruencia de los actores que tienen esa capacidad de decisión hoy es justamente un mensaje que ellos tienen que dar y yo confío en que lo hagan. La pregunta tendría que ser dirigida a ellos. De nuestra parte estamos dispuestos a colaborar. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con ustedes? No, la pregunta es ¿qué pasaría con quienes no lo hagan? Esa es la pregunta. Y que siguen siendo mayoría. Así es. No. Sí. Digo, si mañana el Frente se deshace, Diego Sino es el gobernador de Guanajuato y es panista. Mañana entró en una crisis el Frente como entran los Frentes en crisis en todas partes. Como aquí entró en crisis la Alianza Bárbara Botello, Partido Verde. A ver, qué bueno. Hoy el Verde está arrepentidísimo de haber ido con Bárbara Botello. Sí, claro. Aunque ganaron y gobernaron. Qué bueno que haces estas comparaciones porque son odiosas, pero me parece importante señalar que una cosa es lo que en México nos tienen acostumbrados, que es algo muy pragmático, que es la simple coalición para la suma de votos. Y otra cosa es el Frente. El Frente es otra institución que en México no existía, por lo menos registrada como hoy se tiene. Y digo que es distinto. De hecho, hay actores de comunicación o políticos que nunca terminaron de creernos cuando decíamos el Frente es de carácter no electoral y es de manera más trascendente, que tiene tres coaliciones, esas sí electorales, efímeras. Una, la primera en el 2018, la intermedia del 2021 y finalmente la presidencial nuevamente en el 2024, porque creemos que en parte se requieren dos sexenios para poder hacer una transformación completa de la realidad. Entonces, eso es distinto. Eso es histórico. Claro, la política tiene que hacerse con la convicción de que es posible hacer los cambios, porque si solamente nos quedamos en la idea de no, nada va a cambiar, pues la gente se queda en su casa y entonces, ¿qué crees? Va a ganar el más corrupto. Te menciono un antecedente. Vicente Fox vendió esa esperanza. Quedó a echar fuera las víboras y las tepocatas. Y fue un subidón de entusiasmo popular el triunfo de Vicente Fox. En las calles y en todas partes. Así es. Y a la vuelta de unos meses resulta que a Chuchita la bolsearon. Yo creo que esa deuda... O sea, los políticos mexicanos no nos tienen acostumbrados a cumplir con su palabra. Tú ya lo has dicho. Total. De ningún partido político. Tú sabes que cualquier generalización es peligrosa porque termina... No, dije que no nos tienen acostumbrados. No, dije que todos. Sí, exacto, exacto. Si uno, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. Pero hay golondrinas muy interesantes últimamente. Enrique Alfaro me parece que es una golondrina. La declaración de Ricardo Anaya cuando él se inscribe para precandidato a la presidencia de la República de Acción Nacional. Él, me parece que ahí hay una golondrina que hay que ponerle atención. Él señala claramente que reconoce esto que tú estás diciendo. que Vicente Fox le falló a México y que el PAN en ese momento le falló, ese PAN le falló a México porque no recuperó esta expectativa de cambio que comprometió y reconoce incluso que para poder, digamos, que el siguiente presidente se tuvieron que aliar con el Vester. Pero también me fue a Veracruz a decir que los traicionó Javier Duarte. Digo, los políticos dicen cualquier cosa en campaña. Digo, no me lo puedes poner como una piedra de toque. Qué bien que lo hayan hecho. No, no, no. A ver, no. Naturalmente ni soy ingenuo ni estoy en el ánimo de hacer que la gente crea ingenuamente promesas. El asunto es que hay que tomar decisiones electorales y necesitamos saber cuál es la ruta para sacar realmente al, digo, para describirlo muy simplonamente en términos de partidos. Faltarían ver tal vez las opciones independientes. Aunque lamentablemente las opciones independientes que se perfilan a que pudieran alcanzar la cantidad de firmas sabemos que son, pues tal vez, esquiroles del propio sistema. Me atrevo a señalarlos de esa manera. No todos. Con honrosas excepciones. Sí, estarías generalizando como tú me digas. Con honrosas excepciones que es muy probable que no alcancen las firmas. Me refiero a los que se ve que muy probablemente las van a alcanzar. Los que probablemente las van a alcanzar, estoy pensando en el Bronco, estoy pensando en Margarita, me parece que son esquiroles del sistema. Las otras tres opciones se han conformado en coaliciones, pero la diferencia es que evidentemente la coalición en torno al PRI es pragmática y en torno a la continuidad. Y entonces, quienes estén satisfechos con los muertos que tenemos, con que el tema de los 43 desaparecidos de Yotzinapa se sepulte, pues bueno, ya tienen candidato en MIR. Los que, con el gasolinazo, ¿no? Los que estén satisfechos con el gasolinazo y que crean que sí, que hay que seguir esperando a que los extranjeros nos salven del petróleo y otras cosas, bueno, otras cosas que yo creo que son ingenuidad. Los que crean, pues, que finalmente hay que apostar por una idea de que un hombre va a transformar la realidad porque su honestidad alcanza para todas las instituciones mexicanas, bueno, pues tal vez ya tienen en Andrés Manuel López Obrador una esperanza. Pero quienes creemos que tenemos que hacerla justamente, que el cambio no va a llegar con un hombre ni ninguna mujer, sino desde la reestructuración del poder en la construcción de un sistema inteligente, incluyente, dialógico, con contrapesos, por eso firmamos algo histórico, que es un frente, como el frente que fue capaz de bajar a Pinochet. Yo viví cinco años en Chile y me tocó vivir esa capacidad de partidos políticos que opinaban distinto, por ejemplo, en Chile, en la democracia cristiana, que podría parecerse acción nacional, sentado a la misma mesa con el partido radical y con el partido socialista, de tradiciones muy distintas, formando lo que allá se llamó la coalición de partidos, perdón, la concertación de partidos por la democracia, fueron capaces de hacer el contrapeso a toda la fuerza que tenía el pinochetismo. Macron, de alguna manera, es un asunto. Lo que pasa es que en México no hemos conocido los gobiernos de coalición. Eso me recuerda a los artículos que hasta hace no mucho publicaba Humberto Andrade en el periódico AM, donde hacía excelentes análisis, brillantes análisis de lo que pasaba en Francia, de lo que pasaba en Chile, de lo que pasaba en Singapur, y nunca lo que pasaba en Guanajuato. O sea, tengo un temor que esta cuestión nacional oculte los detalles. A mí me interesa Guanajuato, vivo aquí, aquí el PAN tiene 25 años, aquí el PAN representa mucho lo que el PRI representa a nivel nacional, aquí no hay división de poderes, y se vio en este Congreso. Acaba de ser electa una presidenta del Poder Judicial, que fue un dedazo abierto, donde el gobernador se metió a maniobrar, digo, quien no lo quiera ver, tiene los ojos cerrados entre los magistrados para bajar a unos y diseñar a quien él quería. ¿Sobre eso no se va a decir nada? O sea, ¿nos vamos a ir con el tema nacional y en lo local? Pues aquí lo baremos debajo de la bomba. No, no, lo tenemos que bajar, pero tenemos que... ¿No se va a dar malgadas a los niños para que no haya criminales mañana, haciendo una tesis sociológica absolutamente simplona, no? Tú y yo sabemos que compartimos... ¿Te hago una pregunta completa? Sí, y que compartimos esas preocupaciones. ¿El frente podrá hacer críticas que incluyan el papel del actual gobierno del Estado o hay un compromiso de no hacerlo? No, tiene que hacerlas. Porque aquí también hay muertos y son locales y en su vida. Tiene que hacerlas, porque no se trata de... No, no estamos diciendo que en Guanajuato creemos en la ruta a ciegas. Estamos diciendo que Guanajuato también estamos dispuestos a transitar en esa línea de gobiernos de coalición donde haya opiniones diversas para analizar desde adentro. Ahí el dilema que Movimiento Ciudadano Guanajuato pudo haber tenido en algún momento tal vez es ¿queremos ser parte de esa transformación o miramos desde afuera que tal vez falta tiempo para lograrla? Y decidimos ser parte. La política es un asunto de tomar valor, de tomar decisiones y de hacerlo desde adentro. Porque de otra manera no nos queremos convertir en espectadores de lo que podría haber sido. Necesitamos empujar. Adentro también hay buenos sueldos, hay choferes, hay vehículos, hay celulares. Eso está comprometido en el frente que tiene que acabarse. Eso está comprometido. Digo, a ver, qué bueno que este programa se graba y se grabará. Yo no tengo ninguna duda que son esos temas los que las tres fuerzas políticas pondremos en la agenda de transformación. Se tienen que acabar los privilegios de los políticos de alto nivel, hacer un ajuste salarial para equilibrarlo, invertir realmente en lo que hay que invertir para transformar la realidad, la educación, propiciar mecanismos de contrapeso para que haya una separación efectiva de poderes. Es decir, hay muchos temas pendientes, pero no se los podemos encargar a un gobierno que llegó y a un congreso que está conformado con otra lógica que no fue la que comprometieron desde antes. Ahorita están comprometidos, estamos comprometidos desde antes. El asunto va a ser, y por eso digo, qué bueno que esto se graba, qué bueno que esto se tiene, porque serán elementos que nos permitirán contrastar lo que se comprometió. Está firmado, Acción Nacional lo firmó. Ese es parte del mérito de Movimiento Ciudadano en Guanajuato y del PRD en Guanajuato y de Acción Nacional en Guanajuato y del Frente en lo Nacional. Que los actores políticos se comprometen a cosas que no se habían comprometido. Miguel Márquez, preocupado por la alta votación que obtuvo el PRI y lo cercano que estuvo la brecha electoral entre el hijo de Inés Toros Landa, creó una Secretaría de la Transparencia y Redención de Cuentas. Fue prácticamente su primer acto de gobierno. Lo hizo antes incluso de tomar posesión, cuando la nueva Cámara tomó posesión. Y dime para qué ha servido la Secretaría de Transparencia y Redención de Cuentas que encabeza Isabel Tinoco. Hoy tienes que en Guanajuato contratan empresas fantasmas, boletinadas por Hacienda como empresas con actividades inexistentes y no pasa nada. Son las cosas que tenemos que transformar. Entonces, lo que se firma en las campañas electorales no ocurre en los gobiernos. Por eso el escepticismo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en el escepticismo, Arnoldo. Pero también estarás de acuerdo en que si solo nos quedamos en la parte escéptica, entonces nos quedamos en casa. No, yo no me quedo en casa. Estoy aquí, Ana, y de todos los días hablando de ese tema. Y yo también trabajando por la realidad. El asunto es que si la gente se queda solo con el escepticismo, tú coincidirás en que pocas cosas le hacen tanto daño a la democracia como los desencantados que el día de las elecciones dicen entonces no voto por lo menos por la opción que me parece más concluente. Pocas cosas le hacen tanto daño a la democracia como vender esperanzas y luego traicionarlas. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que Vicente Fox canceló una etapa de transformaciones en México. Fíjate, yo coincido contigo. Yo creo que nos debe más de lo que parece. Yo también coincido que Acción Nacional, ese Acción Nacional de ese momento y ese Vicente Fox y Vicente Fox que hoy... Ahora, pero fíjate lo que el Frente ha ido logrando. Observa que en lo nacional, incluso Vicente Fox hoy está abiertamente apoyando a Meade, lo mismo que los Calderón. Es decir, y que hubo una serie, hubo y hay una serie de fracturas desde lo nacional para que Acción Nacional tomara decisión de si recuperaba su vocación democrática o quería seguir un poco acomodado en el poder. Y afortunadamente hay ahí, digamos, aunque se pierdan votos, aunque se pierdan activos como podría ser Vicente Fox o los Calderón, pues ellos finalmente tomaron otra ruta. Creo que lo perdieron hace mucho tiempo. Tomaron otra ruta. Me parece que también hay un signo del valor y de lo que una institución política nueva como un frente puede construir al interior de las fuerzas políticas y que ojalá que sea signo de lo que se construya hacia afuera. Por eso creímos importante que en Guanajuato, en lugar de sustraernos a hacer esa cuña de transformación, quisimos estar presentes para lograrlo. Una última cuestión nada más. Yo escribí hace unos días que, bueno, pues como una preocupación, me parece un argumento un poco leninista esta cuestión de decir somos una vanguardia iluminada que va a conducir a las masas. Ya en el futuro las masas serán felices y habrá democracia y participarán. Yo creo que cuando no se practica lo que se está predicando hay problemas. Yo no veo que estén ustedes decidiendo democráticamente a los candidatos que van a ir a buscar los puestos de elección. No lo están haciendo en las presidencias municipales, ni en las alcaldías. Bueno, no es el caso de los ciudadanos, es el caso del frente. Y me refiero al aspecto Guanajuato y al aspecto presidencial. Y no solo ustedes, el PRI, Morena. O sea, ningún partido ha tenido un planteamiento democrático. Entonces, vamos a escuchar a los ciudadanos. Yo te digo, a ver, no han escuchado ni a sus militantes en este momento. Entonces, ¿cómo me prometes que en el futuro vas a ser bueno si ahorita no lo eres? Claro, pero yo creo que no podemos medir ninguna fuerza política solamente por el método de selección. Porque también en nuestro sistema clientelar, con infiltraciones en muchas ocasiones, la bronca es que... El PAN eligió a sus candidatos durante mucho tiempo. Sí, sí, sí. A Vicente Fox, que le ganó una elección interna a Juan Miguel Alcántara en el año 2000. Juan Carlos Romero Hicks, con todo y lo que quieras, le ganó una elección a Eliseo Martínez Pérez. Había ejercicio democrático, había polémica, había inconformidades, había saldos negativos, había abandonos del partido, había una vida. Juan Manuel Oliva se lo ganó a un enviado presidencial, como era Javier Usabiaga. Lo acabas de decir, Juan Manuel Oliva o Vicente Fox, que no necesariamente son los más valorados en su ejercicio. Llegaron a través de un mecanismo democrático. Es decir, no todo se resuelve consultando a los ciudadanos en este caso. ¡Qué gran tesis! O sea, porque salieron malos los resultados de la democracia, hay que volvernos antidemocráticos. No, no, no. Y elegir por dedazos. No, no, no. Lo que pasa es que la democracia... No, no, naturalmente que no. Y yo no... Y digo, y tú sabes que mi posición personal... Es como los que dicen que como Bárbara gobernó Mal León, las mujeres no pueden volver a ser candidatos. No, 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 no. Naturalmente que no. Más o menos. Naturalmente que no. No, no, no. No, no. Solo digo que tampoco es garantía. Que ese método tampoco es garantía, entonces, de que el resultado de ese gobernante implique el compromiso que quisiéramos con la agenda, con una agenda de transformación. Pero ir para atrás tampoco es bueno. Absolutamente de acuerdo. Mejorar la democracia internacional de los partidos es bueno. Los derechos son progresivos. José Goldenberg tiene una frase que a mí me gusta mucho cuando él dice, no podemos aspirar a gobernantes democráticos emanados de partidos no democráticos, que de alguna manera tiene que ver con esto. Es cierto, la pregunta es cómo democratizamos nuestros gobiernos. En este momento estamos... Te voy a decir algo. Perdón, nuestros partidos... Los partidos políticos... Para que de ahí emanen autoridades. Reciben mucho dinero público para tratar de mejorar su forma de vida interna, cosa que no reciben las obligaciones de la sociedad civil o... Y eso es lamentable, así es. Es decir, realmente la apuesta democrática tiene que ir poniendo los recursos en lo que ha ido funcionando y es parte de lo que no se ha hecho. O sea, en efecto hay esfuerzos de la sociedad civil enormes, ciudadanos organizados, no solo eficientes, sino con resultados para abatir la pobreza, para disminuir desnutrición, para mejorar calidad educativa en ciertos sectores, que son más eficientes que nuestro sistema público educativo de salud en términos de las estadísticas que logra, o que son complementarios. Entonces, por eso creemos que es importante la participación ciudadana. Y muchas de estas organizaciones de la sociedad civil no necesariamente hacen una consulta a todos sus integrantes, sino son decisiones con una determinada estructuración. Es decir, una familia. No necesariamente todo se decide democráticamente. Lo que quiero... Y vuelvo al punto. No estoy diciendo... No estoy cuestionando la democracia. Soy no solo un demócrata convencido. Sino tenemos que encontrar... Pero es una forma de vida, ¿no? Tenemos... No una cita que adapta determinado tiempo para ir a votar. Claro, no se trata de una obsesión con la idea de que todo lo que... Yo he hablado mucho de participación ciudadana. Tú sabes que soy un convencido del tema. Mi tesis de licenciatura versó sobre esos temas. Mis preocupaciones sobre las tesis de maestría y posgrado también. Pero democracia participativa no es salir al balcón y decirle, pueblo de León, pueblo de Guanajuato, díganme qué hago. Eso tampoco es democracia. Por eso tenemos una democracia representativa. Porque finalmente se trata de escoger, eso sí, a los mejores ciudadanos y ciudadanas para que en su propia experiencia vayan tomando las decisiones fundadas en torno a lo que la mayoría quiere con los mecanismos participativos para que eso se vaya construyendo realmente la mano con la gente. Es decir, porque democracia no solo es el método electivo. Democracia es que una vez ya elegido la autoridad, el diputado, sigan abriendo los canales participativos para que esa opinión vaya tomando decisiones. Y rendición de cuentas. Y rendición de cuentas. Transparencia. Digo, en esos son pasos en los que sí hemos avanzado. Bueno. No digo linealmente. La historia no es lineal. No, es agradable siempre platicar contigo y polemizar un poco y saber de qué se trata. Disfruto esa polémica sagaz que siempre tienes. Bueno, vamos a estar atentos a este asunto de si sigue o no el frente completo en Guanajuato por el tema de lo que dice el PAN. Si es tu pregúntale al PAN, bueno, no se dejan mucho, pero intentaremos seguir preguntando. Y en contacto contigo también para saber cómo Movimiento Ciudadano va a resolver este tema de tener 46 candidatos a alcaldes, 22 candidatos a diputados locales. Naturalmente. ¿Te parece? Y encantado de llegar a través de ti, pues a toda la gente que hoy en internet es prácticamente hasta el último rincón del planeta podrían estarnos viendo. Y en cualquier momento por la red. Donde te recordarán tus ex compañeros. Muchas gracias Ariel. Igualmente. Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez lo encabeza en Guanajuato. Y bueno, formo parte de este frente, de esta coalición que se llama por Guanajuato al frente. Regreso en un momento.